Esto va a ser todo después de la Copa América, Copa Sudamericana y Copa Libertadores después de la Copa América a partir del 13 de julio. Pero ¿qué pasa? El 13 de junio, como le mostramos recién, comienza la Copa América en Brasil. Bien, nos fuimos hasta Luis Palacios, charlamos con Susana Lupich, presidenta del Club 11 Unidos, están llevando adelante obras y reformas en la institución, en la cancha de fútbol están construyendo vestuarios y el bufet. Le escuchamos a la presidenta del Club 11 Unidos de Luis Palacios. En primer lugar, por eso los invité para que vean acá la cancha, que es el lugar, el encuentro más de los chicos. Se unió un grupo de papás, colaboradores, y ellos con la intención de reformar parte de los vestuarios, hacía falta un baño, el bufet que tenemos acá a nuestra izquierda. También esto lo empezamos porque la diputada Silvana Di Stéfano nos dio un aporte, entonces ya pudimos iniciar el trabajo. También nos dio un aporte el senador Traferri, y también vino a ver las instalaciones. Y bueno, él en ese momento me preguntó qué necesidad tenía como para aportar algo más. Y bueno, yo le dije que necesitábamos las chapas, él se comprometió con mandarnos chapas, perfiles. Y bueno, nada más que no se va avanzando mucho por esto de la pandemia, pero después que podamos seguir trabajando, ya le mostramos un poquito los arreglos que están haciendo este grupo de colaboradores, que no los nombro porque no quiero dejar a ninguno afuera y que por ahí se sientan ofendidos. Pero estoy contenta porque hacía mucho que veníamos pidiendo gente que se acercara a ayudarnos con esta parte. Y bueno, ahora estos chicos, bienvenidos sean, y están aportando mucho. Bien, las reformas las están haciendo, nosotros acá estamos ubicados en lo que es la cancha de fútbol, la cancha más grande, ¿solamente están haciendo arreglos acá o en el otro espacio que está ubicado en el pueblo también están haciendo? En la sede se hizo el techo, una parte del techo, que eso fue plata que nos mandó el senador. También ahora tenemos otro proyecto que por medio de él, la continuación del techo, que es parte de una oficina y arreglo del piso, eso también va a ser un aporte por el senador. Después lo que se estuvo haciendo en la cancha de la sede fue remover la tierra de la cancha, levantarla, bueno, se acomodó y eso fue todo aporte de la comuna. Ya te digo, movimientos de máquinas y el relleno de tierra, todo por parte de la comuna, que te agradezco esa parte, porque necesitaba, se acumulaba mucha agua y ahora quedó perfecta. En cuanto a la obra, bueno, que están realizando acá, ¿en qué situación está? Porque, bueno, sabemos que hay restricciones, que hay muchas cuestiones suspendidas por las cuales no se puede avanzar, pero bueno, ¿cuál es la idea más o menos que tienen ustedes para la fecha, digamos, que esté esto finalizado? Y finalizado, yo pienso que para fin de año esto tiene que estar finalizado. Esperemos que la pandemia podamos, que este virus pare y podamos seguir adelante. Los chicos están también muy ansiosos por hacer sus prácticas. Nosotros empezamos en marzo, tuvimos tres torneos, hicimos dos de locales, salimos afuera a jugar, pero bueno, ya en abril volvimos para atrás. Y tenemos, gracias a Dios, ayudas económicas. También no quiero dejar de lado, se nos había hundido el Pozo del Agua, que ahora lo hicimos, eso fue un aporte de la empresa DAT, que era el pueblo, la empresa Mutual del Pueblo, que nos ayudó con esa parte. Y ya te digo, todo por ahora hicimos una venta de fideos, muchos no podemos hacer, porque por ahí tenemos que entender la parte económica de la gente. Y también agradecer a la gente del pueblo, porque con cada cosa que hacemos, ellos colaboran. A que sí, les agradezco también a la gente del pueblo. Y bueno, vamos avanzando día a día, no son pasos agigantados como en otras oportunidades, estamos muy limitados. También lo que hicimos este año fue inscribir al club, al Registro Nacional de Clubes, que son muy importantes para nosotros, porque hay subsidios que van a venir, que gestionar, y a nosotros nos va a venir muy bien. También tenemos el CUI. También, no quiero dejar de lado, tuvimos un aporte de 5 o 6 chapas, que nos mandó Horacio Ciancio, que es presidente de San Jerónimo, que también nos mandó, vamos pidiendo y bueno, van respondiendo. Él fue del pueblo y bueno, de alguna manera quiso colaborar con esto, aportar un poquito su granito de arena.